Hoy te voy a contar cómo saber medicina te puede librar de la cárcel. Así como lo escuchas, ¿eh? Pero antes, por favor, dale like a este video y ponlo en favoritos si estos temas te parecen interesantes. Ahora sí, te cuento. Era el año de 1995, cuando acusaron a un exjugador de la NFL de un crimen atroz. Un crimen tan feo que ni siquiera lo puedo mencionar aquí, ustedes saben por qué. A la persona que se le acusaba se llama O.J. Simpson. Seguramente lo has escuchado, una persona famosísima por las razones incorrectas. Realmente todos estaban convencidos de que él iba a ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque la cantidad de pruebas en su contra era inmensa. Y dentro de estas pruebas, la más importante era un par de guantes que supuestamente le pertenecían encontrados en la mera escena de los hechos. Sin embargo, su equipo de abogados, dentro de los cuales, por cierto, estaba el papá de Kim Kardashian, no solo era muy listo y muy vivo, también tenía conocimientos de medicina. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que O.J. Simpson padece de una enfermedad llamada artritis crónica. En pocas palabras, una enfermedad que te inflama las articulaciones. Así que este equipo le pidió a O.J. Simpson que una semana antes del juicio, se dejara de tomar sus antiinflamatorios diarios que se tomaba. ¿Y qué logró con esto? Que el mero día del juicio, cuando le pidieron que se probara unos guantes que encontraron en la escena del crimen que supuestamente eran de él, no le quedaron. Aquí te muestro el video en pantalla. Por más que lo intentó, no le entraba ni un solo guante. Entonces realmente aquí empezaron a desprestigiar todas estas supuestas pruebas porque si la principal no encajaba, nada más encajaba. Ahora tú también sabes cómo la medicina te puede salvar de estas situaciones que espero nunca te toquen. Sígueme para más datos como este.